¡Hagamos una carrera! ¡Kevin! ¡Hayden! ¡Aiden! ¡Billy! ¡Locan! ¡Lucas! ¡Hagamos una carrera! ¡Oh, qué hermoso objeto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué está pasando? ¡Billy! ¡Billy! ¡Te mostraré! ¡Hurray! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡Soy el más rápido! ¡Yahoo! ¡Soy el más rápido! ¡Soy el más rápido! ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡Solo! ¡Soy el más fuerte! ¡Soy el más fuerte! ¡Soy el más rápido! Soy el autodeportivo más rápido Soy el más rápido Quiero saltar Soy el más rápido Soy el autodeportivo más rápido ¡Alarma! ¡Wow! ¡Qué gran trampolín! ¡Oh! ¡Qué hermoso objeto! ¡Montacargas! ¡Genial! ¡Oh, sí! ¡Oh, no puedo hacerlo! ¡Harper! ¡Soy el más fuerte! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué está pasando! ¡Ja, ja, ja! ¡Camión! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Naranja! ¡Te mostraré! ¡Soy el autodeportivo! ¡Ja, ja, ja! ¡Te mostraré! ¡Te mostraré! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡No! ¡No puedo hacerlo! ¡Hippie! ¡Está bien! ¡Lo tengo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Qué está pasando! ¡Oh, no! ¡Me rompí! ¡Camión monstruo! ¡Aja, ja, ja, ja! ¡Aja, ja, ja! ¡Ha, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Te mostraré! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Soy el más fuerte! ¡Soy el más fuerte! ¡Tenemos que ir allí de inmediato! ¡Tenemos un trabajo de construcción que terminar! ¡Qué hermoso día! ¡Soy el más fuerte! ¡Soy el más fuerte! ¡Oh! ¡Ayúdame, amigo! ¡No tengas miedo! ¡Te ayudaré! ¡No tengas miedo! ¡Te mostraré! ¡Cuidado! ¡Hay que terminar el trabajo! ¡No tengas miedo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, amarillo! ¿Qué es eso? ¡Aló! ¡Ayúdame, amigo! ¡Oh, verde! ¡Wow, naranja! ¡Hola! ¡Qué hermoso día! ¡Hola, amigos! ¡Vamos! ¡A saltar! ¡Vamos a saltar! ¿Te estás preguntando qué hay dentro? ¡Oh, rojo! ¡Oh, rojo! ¡Oh, rojo! ¡Azul! ¡Wow! ¡Azul! ¡Vamos! ¡Hazlo! ¡Wow! ¡Verde! ¡Wow! ¡Verde! ¡Wow! ¡Verde! ¡Oh! ¡Negro! ¡Oh! ¡Negro! ¿Te estás preguntando qué hay dentro? ¡Oh! ¡Amarillo! ¡Oh! ¡Amarillo! ¡Wow! ¡Huevos coloridos! ¡Oh! ¡Naranja! ¡Wow! ¡Naranja! ¡Oh! 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 ¡Hueva!